He decidido que no, señores, llegó el momento de presentar a una de las mujeres más bellas, ya verá usted, del universo. Recibamos a Mick Bellis Castellanos, Miss Universe Venezuela 2014. Hola, yo encantadísima de estar en Telemundo. Yo tengo que ser protocolada y saludarlos a todos, pero me van a disculpar también. ¿Cómo es? ¿Le saludo ese sí? Yo me quedo aquí. No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Daniel, salto, por favor! Oye, oye. Mira lo que nos pusieron. ¿Qué nos pusieron? ¿Sabes cómo se llama esa canción? Caballo viejo. Cuando el amor de la silla... ¡Cállate! ¿De ella? Es porque es un caballo viejo. Hola. Gracias, gracias. Ay, todas las guapísimas, mi amor. Hola, Mick Bellis. Ahora sí, en serio, bienvenida, mi amor. ¿Mick Bellis está segura de lo que estás haciendo? Yo les voy a contar algo. ¿Seguro? Me des cuenta. Por favor, siéntate. Siempre quise conocer a Daniel Sánchez. Ah, porque no lo conocía. Ah, no lo conocía. Bueno. Hombre, menos mal, ¿eh? Menos mal. General, ¿qué pasa eso, Miss Bellis? ¿Puedo decir algo? Daniel, ¿puedo decirte algo? Que cuando alguien quiere conocer a alguien es porque esa persona es mucho mayor que uno. Ay, ay, ay. Te has mirado desde que era una niña. Mira, es mejor que no hablemos de diferencias de edades. Respeta. Yo estoy hablando de ti, no estamos hablando de ti. Ah, ok. Mick Bellis, bienvenida. ¿Cómo te sientes de representar a Venezuela en este sartén? Ay, Dios mío, es un peso muy grande. Todos saben de que tenemos ahorita a la Miss Venezuela, a Molly Isle. Así que me toca hacer un back-to-back again. Ay, carajo. Un trabajo complicado. Tengo la presión de la prensa encima. Toda la gente está pendiente de lo que yo estoy haciendo. Así que, ve, estoy portándome derechita, siento todo bien. Y también disfrutando mi trabajo. Eso es importante. No te cuesta trabajo. O sea, o si te cuesta trabajo ir así bien derechita y prepararte mucho. Bueno, imagina, ¿cómo nos cuesta a las mujeres hacer dieta, no? Ay, muchas gracias. Eso sí, eso está malo. Ustedes saben, eso es súper complicado. Aquí tenemos un experto en dieta, se puede asesorar, que es... Mira, yo ahora mismo estoy a dieta y lo único que... El novio mío me la dañó. Ay, pero yo a eso no lo besé. Ay, mamita, gracias. Es una niña, va a ser una niña. Sí, de la carrera. Sabes que estamos felices de que vengas y compartas con nosotros, sobre todo porque conocemos a una Miss. Puedes platicar como con todo el mundo, con una soltura, con una gracia. Diferente a muchas de las que vienen, que a lo mejor son como más retraídas, que no hablan mucho. ¿Cómo te sientes de representar a Venezuela así, tan feliz? Bueno, es que así somos todos nosotros, ¿no? Pero es que yo creo, y eso lo estaba platicando ahora, hace poquito tiempo, comentando... Dice que lo que tú digas, mi hija. Sí, lo que yo... Qué perfil. Creo que tengo que cambiar. Mira, yo estaba comentando... Ok, venga, vamos a sentarnos aquí. Venga, tú no solas... Vamos a comentar aquí. Para que te sientas... Ok, me en confianza. ¿Qué estabas comentando? Las Misses, todas las Misses, tenemos que estar conscientes de que esto es un año de reinado de oportunidades para poder trabajar en los medios de comunicación social. Pero uno no puede creerse una Misses, porque a fin de cuentas es una corona que va a pasar un año, va a seguir siendo un ser humano normal, así que no puede ser un personaje, tiene que ser el día a día normal. La gente no conoció. Bien, bien, bien. Te lo dijimos. Vamos a dejar una... Quédate con nosotros, pero además voy a hacer una pregunta que va a quedar en el aire y lo vas a responder un poquito más adelante. Ajá, ¿qué pasó? ¿A quién se le ocurrió decir que tú tenías sobrepeso? No, no, no. No, no, no. Yo les voy a contar todo lo que ha pasado en Venezuela. Amigos, vamos a una pausa. No, pero yo te vi caminando y tienes un tumbadito sabroso también. Sí, sí, sabroso. Mira, Miss Bellis, de verdad que me da mucho gusto que sigamos contigo, que sigas en nuestra casa, porque queremos aprovechar para que nos revelen esos secretitos para las mujeres que queremos lucir como tú y ser como tú. Bueno, yo creo que... Por ejemplo, ¿cómo te mantienes? Ok, ¿cómo me mantengo el cuerpo? El cuerpo, el cuerpo. Ok, sí. Te voy a aclarar. Entreno mucho, hago mucho ejercicio cardio, sí. Tengo que comer varias veces al día, superzando más proteínas con ensaladas y un poco de carbohidratos, pero solamente en la mañana. ¿Más cardio que pesas, quizás? Sí, más cardio que pesas, totalmente. En Venezuela están acostumbrados a que las mises podemos hacer peso, pero liviano, para poder tonificar. Sí, para que no se marquen tanto ni les crezca mucho músculo, me imagino. Sí, claro. Depende de lo que quieras también. Y si tú conoces tu cuerpo y sabes que alzando peso no vas a crecer, lo puedes hacer. ¿Te cuesta trabajo mantener el peso o es algo que no? No, bueno, en Venezuela siempre fue un tema, en mis bienes castellanas acerca del peso y todo lo demás, pero yo creo que eso es lo menos importante porque es lo que se puede recuperar con dedicación y con unos meses de preparación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además que eres hermosa, tienes un carisma, la verdad, pero una de las cosas que caracteriza siempre a las mis Venezuela, y lo hemos podido ver en ti, espérate que mi banda de mis Lullano se me está cayendo y esto no puede ser posible. No, eso es normal, cada vez que haces sí, ya sabes. Sí, verdad. Es el caminar, esa elegancia. ¿Tú puedes a lo mejor compartir con nosotros cómo es que lo hacen o cómo te enseñan? No, claro, yo te voy a enseñar, pero ya va, tú eres mis Lullano, ¿verdad? Mis Lullano. Mis Lullano. Mis Venezuela, ok, yo me tengo que coronar para ponerme en el papel, venga acá. Es que yo no nací en Maracayla como Daniel. No, pero no importa, venga acá Rachel, tienes que poner cara de asombro en la cámara, aunque cuando te estás mirando, a ver, exacto. Eso, eso, eres lo mejor, Rachel, bravo. Ok, ahora te voy a mostrar cómo caminamos nosotras. ¿Qué pasa? En Venezuela, nosotras. Ella se paró así. Exacto. Ajá, la corona te hace que siempre tengas la cabeza levantada. Espérate que mira lo que parezco yo y la corona mirándonos hacia arriba. No, 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 no. No, la corona tiene que siempre mantener, sabes, la cara levantada, ok, o que levantas el pecho, ok, exactamente. El pecho, bueno, ya está levantado hace rato, pero está bien. Ok, exactamente. Ahora, para poder caminar, tienes que lograr un tumbadito, no de aquí para arriba, el tumbado es de aquí para abajo. De aquí, déjame mirarte porque se me puede. Tú vas caminando y tienes que mover una vez cadera. Lo más importante también es la mirada, Rachel. Ah, ok, déjame ver la mirada. Ok, vente pues. No, déjame verte, a ver cómo se trombe. Ok, ok, voy otra vez. Mira, tú cuando vas a caminar, tú tienes que, mira, fijamente. Tumbado de la cintura para abajo. Exactamente. Y la mirada. La mirada. Ahí está todo. El contacto de ojo. El contacto, exactamente. Ahí es cuando los jueces dicen que ella es. Déjame, vuelve, vuelve. Vamos, vamos. Tú puedes, Rachel. Ok. Me dijiste arriba, pecho y voy. Empiezas. Uno, dos. Vea, ahí se me ve el hombro. Dos, espera de que. Exacto. Exacto, ahí vas bien. Perfecto, ahora mira, fijamente. Exactamente, aquí, a la cámara. Ahora, tiene... Eso no sirve, eso no puede hacer los unos. No, 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 eso no, eso no. Eso le da cierto sabor. Eso no. Mira, pero ¿a quién le dieron día, muchachos? ¿A Mibel y o a mí? A ver, ¿cuántos puntos dan aquí, chicos? ¿10? ¿10, 20, 20, 20? Mibel, ya no tú de nuevo, tengo que comprender algo más. Déjame ver algo de nuevo. Y pongan la puntuación los hombres. Ok, esta es la última puntuación. Ok, aquí voy. Es que yo me... Ok. Es que mira qué bien lo hace ella. Porque tienes que cruzar. Ah, tengo que cruzar. Claro. Cruza las piernas, mueves cadera. Y la mirada. Y siempre derechita, tienes que estar levantada. Está difícil, la cosa voy. Pero uno aprende, eso hay que pulirlo. Ok, otra vez. Ok, voy. Ok. Dos, tres, cuatro. Exactamente. Listo. 10 puntos. Se lleva a mí. ¡Mil lujano! Yo te necesito a ti, mi madre, en el jurado. Bueno, ya sí pueden aprender. Ya saben todos los que nos están viendo. Cuando estén caminando, así se nosotras comerciales. Siempre tienen que estar con esas piernas bien estiradas para que resalten entre las demás. Mira, Daniel y todos los muchachos que están allá babiados. Ya regresamos, señores, aquí con más de un nuevo día que comienza.